Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la infertilidad por bajo peso. ¿Sí? El bajo peso de la mujer afecta la fertilidad, claro. 12% del total de casos de infertilidad tienen como causa problemas con el peso corporal. Puede ser que haya sobrepeso, pero también puede ser cuando la persona está con muy bajo peso. Los desórdenes de la ovulación son causa del 30 al 40% de los casos de infertilidad. Sí, exactamente. Cuando hay desórdenes en la ovulación, hay infertilidad en el 30 o 40% de los casos. Se requiere tener un mínimo, digamos, de grasa corporal, un 17% para que la mujer pueda iniciar sus ciclos menstruales. Un 22% de grasa corporal para que se mantengan con regularidad, o sea, un poco de grasa nada más. Por el otro lado de la báscula, tener sobrepeso puede alterar la química hormonal. Y eso ayuda a que no pueda haber concepción. O sea, también hay fallas y se tiene sobrepeso. Hay buena noticia, ¿no? La noticia buena es que ganando o perdiendo unos pocos de kilos, se puede remediar la infertilidad que está relacionada con el peso corporal. 70% de las mujeres conciben espontáneamente una vez que han llegado al parámetro adecuado. No siempre se logra. 70% de las mujeres, pues sí, logran otra vez la fertilidad una vez que recuperan el peso correcto, ¿no? Que ganan kilos o pierden, pero para entrar al parámetro adecuado, a la normalidad. El peso corporal entonces no puede solo afectar a la fertilidad, sino también al desarrollo del embarazo. Sobrepeso en las mujeres que se llegan a embarazar, las coloca en mayor riesgo de tener problemas relacionados con el embarazo. Como puede ser la hipertensión, puede ser diabetes también. Y las mujeres con un bajo peso tienen muchas probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer. Si se tiene un peso razonable y la persona está tratando de embarazarse, bueno, no es momento para realizar ejercicios exagerados o empezar con una dieta fulminante. Las mujeres con un peso adecuado en relación con su altura tienen muchas más probabilidades de embarazarse que las mujeres demasiado delgadas o demasiado obesas. Platiquemos del bajo peso. El bajo peso o la pérdida importante de peso puede llevar a una disminución de un importante mensaje hormonal que el cerebro manda a los ovarios en las mujeres y a los testículos en los hombres. Esta hormona se produce en una parte del cerebro llamada hipotálamo. Y su producción hace que se produzcan en la glándula pituitaria las hormonas mensajeras. Son absolutamente necesarias para la formación de óvulos en los ovarios y espermas en los testículos. El grado en el cual el bajo peso afecta la fertilidad va a variar en cada caso. Cuando no es muy importante, entonces, o sea, no es muy importante la pérdida de peso, o sea, es leve. Entonces, es posible que los ovarios aún puedan producir óvulos. Pero el recubrimiento del útero, pues no va a estar listo para recibir el huevo fertilizado. ¿Por qué? Porque hay una producción inadecuada de la hormona ovárica. Ahora, en los casos más severos de pérdida de peso, la ovulación se suspende y los ciclos menstruales son irregulares o no están presentes. En los hombres, el bajo peso o una pérdida importante de peso puede llevar a una disminución tanto de la función de los espermas como del número de estos, o sea, la cantidad. Hay investigaciones que avalan esto. Si la carencia de grasa en el cuerpo desconecta el sistema reproductivo durante un periodo demasiado largo, se podría llegar al punto en que sea demasiado tarde para volver a ser fértil tan solo con subir de peso. Sí tiene que tenderse prontamente. De lo contrario, no siempre se logra éxito volviendo a recuperar el peso. En el caso de las personas muy delgadas, a veces no se logra, con tan solo subir de peso, volver a ser fértil. Las mujeres necesitan un índice de masa corporal que fluctúe entre 20 y 25 para considerarse sanas. Pero si una mujer tiene una masa corporal de 18 o 19, sí va a seguir menstruando, pero va a ser estéril. Si el índice de masa corporal disminuye más allá de ese punto, pues va a dejar por completo de menstruar. Sí, la mujer excesivamente delgada tiene diferentes síntomas. Hay alteración de los ciclos menstruales. Sin embargo, conforme va disminuyendo la producción de estrógeno, igualmente no va a tener otros cambios. Incluso va a llegar a quejarse de la sequedad de la vagina y pérdida de peso, junto con una pérdida también de deseo sexual. O sea, va a seguir perdiendo peso. Todo esto es muy importante. Las mujeres que se mantienen apenas por debajo de su peso normal son las más susceptibles de sufrir inadvertidamente de esterilidad. Porque en ese estado, en ese límite, significa que, si bien el ciclo menstrual parece no alterarse, sí ellas han perdido su capacidad de concebir. En resumen, si el cuerpo no cuenta con las calorías necesarias, el cerebro simplemente desconecta la capacidad de reproducción, restricciendo gradualmente el flujo hormonal necesario para esta función. Si el nivel de grasa deca a menos del mínimo establecido, la mujer va a dejar de ovular, pero va a seguir menstruando. Y si el nivel de grasa sigue decayendo, podrá experimentar un cese absoluto del ciclo menstrual. Es importante considerar que la baja de peso sí va a tener repercusión en lo que se refiere a la fertilidad. La infertilidad por falta de peso también se conoce como amenorrea hipotalámica funcional, o simplemente amenorrea hipotalámica, un trastorno hormonal que afecta principalmente a mujeres con un índice de grasa corporal extremadamente bajo. La infertilidad va a ocurrir entonces debido a una alteración del funcionamiento del eje hipotalámico, hipofisario o ovárico. Bueno, lleva a un desequilibrio hormonal que puede inhibir la ovulación y causar ciclos menstruales irregulares o bien ausentes. Bien, las mujeres con amenorrea hipotalámica generalmente tienen una disminución en la producción de hormonas clave, como el estrógeno y la hormona luteinizante. Son necesarias para el desarrollo de los folículos y la ovulación. Bueno, vayamos a las causas que provocan la infertilidad por falta de peso. Claro, es el bajo peso corporal. El índice de masa corporal está muy por debajo del rango normal, generalmente por debajo del 18.5. Esto altera la producción hormonal, afecta el ciclo menstrual y la ovulación. A veces hay un exceso de ejercicio físico. Las mujeres que practican deportes de alto rendimiento o realizan ejercicios extenuantes, experimentan alteraciones hormonales debido a que gastan mucha energía y eso reduce la grasa corporal. También sucede con la dieta restrictiva. Las dietas extremadamente bajas en calorías o deficientes en nutrientes pueden interferir también con la función hormonal. Y eso afecta la ovulación. El estrés psicológico también es una causa. Ese estrés crónico afecta negativamente la función. Y eso lleva a irregularidades menstruales y en algunos casos a la falta de menstruación. Todo esto hay que conocerlo para poder elaborar una buena fórmula, ¿no? Una vez conociendo el padecimiento, una vez conociendo los síntomas y los signos principalmente que de ahí nos guiamos, ahí nos vamos conduciendo hasta llegar a un tratamiento certero. Hay que analizar la ausencia de menstruación, lo que llamamos amenorrea, porque es uno de los síntomas más evidentes. Puede manifestarse como ciclos menstruales muy irregulares o la completa ausencia de menstruación. Esa pérdida de peso significativa es un indicio de la infertilidad por falta de peso. Una amenorrea secundaria. Si una mujer que previamente tenía menstruaciones regulares deja de menstruar durante al menos tres ciclos consecutivos, a eso se denomina amenorrea secundaria. Presenta dificultades para concebir, pues es lo que estamos mencionando. Cambios emocionales también presentan trastornos del estado de ánimo, fatiga, debilidad también. Incluso podemos citar más síntomas y signos. Tiene pérdida del cabello la persona porque le faltan nutrientes y los cambios hormonales pueden provocar pérdida de cabello o debilitamiento del mismo cabello. También se presentan cambios en la piel. La piel puede volverse seca, áspera, puede perder brillo, igual porque faltan nutrientes esenciales. La persona puede presentar problemas digestivos. Una dieta restrictiva y una pérdida de peso pueden llevar a problemas digestivos como estreñimiento o síndrome del intestino irritable. Intolerancia al frío también. La reducción del peso corporal y la grasa pueden hacer que la persona sea más sensible al frío y tenga dificultades para mantenerse abrigada. Dificultades para mantener una temperatura corporal estable porque sea afectado la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. De manera eficiente va presentando pérdida de masa muscular. Sí, junto con la pérdida de grasa puede producirse una pérdida de masa muscular debido a la falta de nutrientes. Al ejercicio excesivo. Dificultades también se presentan en la lactancia. Si una mujer logra concebir, puede presentar dificultades en la producción de leche materna debido a la disminución de la prolactina y otras hormonas que están involucradas en la lactancia. Importante los problemas óseos. La falta de estrógeno debido a la falta de menstruación puede tener un impacto negativo en la salud ósea. O sea que aumenta el riesgo la persona de padecer osteoporosis o de padecer fracturas. También tiene trastornos con su sueño. Está estresada la persona. Eso le causa dificultades para conciliar el sueño o para mantener un patrón de sueño saludable, ¿no? A gusto. Reconfortante. Hay consecuencias por no atender el padecimiento. Esas dificultades para concebir. Es un problema ya de fertilidad. Lo que mencionábamos, la osteoporosis, pues hay una debilidad en los huesos y eso aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas a largo plazo, quizá, ¿no? Pueden presentarse también problemas cardíacos. La falta de estrógeno y los desequilibrios hormonales pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares en el futuro. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la infertilidad en la mujer, aunque también puede ser en el hombre, claro. Sí, porque no hay suficiente material para poder concebir. Entonces, digamos, control de calidad de la vida, dice, suspendemos esto de momento. Y es así como la persona tiene que volver a nutrirse, ¿no? Tiene que fortalecerse, tiene que recuperar su peso. O si está excedida, pues hacer lo contrario, ¿no? Bajar. Pero en este caso estamos platicando de cómo es que hay infertilidad por bajo peso o lo que se llama también la menorrea hipotalámica. Y es interesante porque estamos viendo qué es lo que puede suceder si no se atiende. No solamente es que no va a haber producto, no va a haber concepción, sino que va a haber, pues, no solamente en eso se detiene, sino que aparte, pues, nos está mencionando que hay consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias, pues, ya las estamos mencionando, ¿no? Que es una situación en la cual, pues, nos va a afectar los huesos, ¿no? Los huesos son los que se van a poner frágiles, porosos. Vamos a perder masa muscular. También vienen aparejados los problemas emocionales o trastornos del estado de ánimo. Sí los impactan, ¿no? Hay riesgo de complicaciones durante el embarazo. Si la mujer logra concebir con la menorrea hipotalámica funcional, puede haber un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, pues, debido a los desequilibrios hormonales o a la posible falta de reservas nutricionales adecuadas. Hay una mayor vulnerabilidad a infecciones y enfermedades. La falta de nutrientes y los cambios hormonales pueden debilitar el sistema inmunológico. Eso hace que la persona sea más susceptible a infecciones o enfermedades. Pero, bueno, tenemos buenos recursos, por fortuna, ¿no? Por ejemplo, tenemos al fenogreco. Es una planta que ha sido utilizada tradicionalmente en la medicina hervaria en todo el mundo. Es una planta muy globalizada, ¿no? Se puede conseguir adquirir en cualquier parte porque es muy afamada. En relación con el padecimiento de infertilidad por falta de peso, amenorrea hipotalámica funcional, pues, se le atribuyen beneficios que nos permite abordarla con toda confianza, ¿no? Por ejemplo, es un regulador hormonal. Contiene compuestos fitoestrogénicos, así se dice, ¿no? Fitoestrogénicos. Sí, tiene un efecto similar al estrógeno del cuerpo. Esto ayuda a equilibrar los niveles hormonales y mejora todas las funciones, ¿no? Lo que se refiere al eje hipotalámico, hipofisario, ovárico. Es algo muy beneficioso, ¿no? Para casos de amenorrea hipotalámica. Estimulación de la ovulación también es otra de sus características. Ayuda a estimular la ovulación. Mejora la función reproductiva. Sí, tiene compuestos presentes el fenogreco que tienen efectos positivos sobre la función reproductiva, sobre la fertilidad. También sirve para regular el ciclo menstrual. El consumo de fenogreco puede ayudar a regular los ciclos menstruales irregulares. O sea, cuando la mujer tiene un ciclo menstrual irregular o ausente, ¿no? Cuando no se presenta la menstruación, pues puede favorecer bastante en la recuperación de esa menstruación perdida. Y luego tiene propiedades nutricionales. El fenogreco es una fuente de varios nutrientes. Imagínense, contiene proteína, fibra, vitaminas y minerales. Muy beneficioso para la salud en general y también para el bienestar. El fenogreco también se utiliza para reducir el estrés. Entonces, algunas investigaciones nos aseguran que el fenogreco tiene efectos ansiolíticos. O sea, vamos a eliminar la ansiedad. Vamos a reducir los niveles de estrés. Porque en este caso, pues es lo que aparece en la persona, ¿no? Una alteración nerviosa, una alteración emocional. Le falta fortaleza a los nervios. Le falta fuerza a las neuronas. Para que la persona no se desestabilice, no se altere, no se desequilibre. Con el fenogreco logramos esa gran ventaja. Aparte, es importante porque nos permite aumentar la masa muscular. Que es lo que se busca también en este tipo de padecimientos. Aumentar la masa muscular para que la persona llegue al peso apropiado, ¿no? Al peso regular. No esté tan baja de peso. Claro, también tenemos que buscar el no exagerar en el ejercicio. Porque entonces entramos a un estado de vigorexia. En donde la persona hace un ejercicio sumamente exagerado para buscar tener un cuerpo más estético o más delgado. Pero la persona no se da cuenta que ya está demasiado delgada, demasiado enflaquecida y continúa con mayor ahínco haciendo el ejercicio y no se frena, no se detiene. A la larga ya vimos que eso va a causar la infertilidad. Aparte de otro tipo de padecimientos que ya hemos ido mencionando. Lo que tenemos que hacer es entonces elaborar una muy buena fórmula. Tomando en cuenta cómo es el avance del padecimiento. Primero que nada, pues hay que aumentar el peso. Una recuperación normal. No grasa músculo, de preferencia. Hay plantas que son con esta función que es acción terapéutica de aumentar el peso a través de aumentar la musculatura. También hay que buscar plantas nutritivas. Plantas excelentes. Tónicos uterinos, claro, se requieren. Hay que utilizar tónicos uterinos para regresar esa aptitud de concebir. Aunque no se desee concebir de inmediato, pero hay que ir preparando como quien dice el terreno, la circunstancia, para que en su momento ya se le haya avanzado. Un tónico nervioso también se requiere. Ya vimos que hay ese tipo de nerviosismo, de inquietud, que hace que la persona llegue a un estrés crónico. Con esto solucionamos bastante porque estamos tonificando, estamos fortaleciendo. Y también pues hay que ver que el sistema inmune sea nuevamente estimulado y fortalecido porque la persona se vuelve enfermiza. Entonces aquí es importante también utilizar plantas inmunostimulantes. Bueno, que nos platique más. Está con nosotros Gregorio Rodríguez. Que nos platique más acerca de este recurso para poder utilizarlo ampliamente y con confianza. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les comento que la semilla del fenogreco tiene muy importantes usos medicinales, sobre todo para la mujer. Ya que en este caso, pues nos ayuda a fortalecerla. Por ejemplo, en el pasado, las mujeres egipcias, imagínense ustedes lo antiguo del uso medicinal de la semilla del fenogreco. Ya lo utilizaban para tratar dolores menstruales y cólicos estomacales. También se dice que el fenogreco es la medicina más antigua que utilizó la humanidad para facilitar el parto y para aumentar la producción de leche. Sí, el fenogreco tiene ese uso, esa cualidad. Mejora también, ya que como bien mencionas, tiene un alto contenido en proteína. El cual actualmente se calcula que es más del 30% lo que contiene proteína la semilla. Lo cual, pues ayuda a aquellas personas que deseen mejorar su peso en músculo, pero también nos va a ayudar, por ejemplo, para el desarrollo femenino. Sí, se utiliza en mujeres para aumentar el busto. Tiene una acción terapéutica que se llama mastogénica, que precisamente ayuda a ese desarrollo, a ese segundo desarrollo que se necesita, pues, para la fertilidad y que se necesita para la sexualidad femenina. El fenogreco, por ejemplo, en la medicina yurveda, en general, se utiliza tanto para hombre y mujer, para aliviar la constipación intestinal. Personas que se estriñen, que desean hacer una limpieza, por ejemplo, de sus intestinos, de colon, pueden utilizar el fenogreco con mucho éxito. Personas que sufren de mala digestión, sí, digestión difícil, se inflaman de su estómago, hay presencia de gases, hay inapetencia. Bueno, pues el fenogreco va a ayudar a mejorar el apetito. También, en caso de que haya alguna infección estomacal o intestinal, fíjense qué maravilla, el fenogreco nos ayuda a tratar la fiebre. Y también, les quiero mencionar que para tratar problemas neurológicos, allá en la India, funciona de maravilla. Por ejemplo, una persona puede padecer, pues, desórdenes alimenticios, ¿verdad?, como bien menciona el maestro. Puede sufrir, por ejemplo, de anorexia, de bulimia. Y bueno, si ese es el caso, pues, aquí tenemos un recurso al fenogreco para corregir ese problema y que, bueno, la alimentación pueda continuar siendo saludable. Sin embargo, también en la medicina tradicional china, se utiliza la semilla del fenogreco para aumentar la energía, para evitar el agotamiento físico. Nos da fortaleza, nos da vigor. También nos ayuda, en caso, por ejemplo, de inflamación de piernas. Hay personas a las que le arden la planta de los pies. Parece que les están untando chile. Eso es ácido úrico, principalmente, es retención de líquidos. Hay que limpiar la sangre, hay que fortalecer los riñones. Bueno, la medicina tradicional china nos indica que se utiliza el fenogreco para la gota y para desinflamar las piernas y tratar los edemas. También se utiliza con mucho éxito. Como es muy nutritivo, tiene todo el complejo B. Imagínese usted, tiene bastante hierro, tiene, por ejemplo, bastante magnesio, cobre. Tiene importantes minerales que evitan los estados anémicos. Entonces, mejora el aspecto de su piel, mejora el aspecto de sus uñas, de su cabello y, por supuesto, que evita su caída. Entonces, la semilla de fenogreco la ha utilizado usted para evitar la calvicie. Se puede tomar usted la cápsula o también podemos utilizar la semilla en cocimiento y después podemos utilizar ese cocimiento, esas semillas hervidas en el agua, precisamente como enjuague, para evitar la calvicie. Sin embargo, de manera tradicional, también se utiliza en otros países. Por ejemplo, en Irán, se utiliza para tratar la inflamación del vaso, la inflamación del hígado. Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, para la hepatitis. Cuando la persona padece de ictericia, está orinando muy amarillo, tiene sus ojitos muy amarillos, su piel, ahí nos está indicando el cuerpo que hay que limpiar el hígado, hay que ayudar con una planta que nos ayude a desinflamar. Entonces, el fenogreco lo hace bastante bien. Dolor de espalda, frialdad en el cuerpo. El fenogreco es excelente, sobre todo para tratar la frialdad en la vejiga, que a veces nos causa mal de orina, a veces nos causa molestia. Decimos nosotros, en la medicina tradicional de México, la vejiga está muy debilitada, hay mucha frialdad, se siente, se palpa fría. Entonces, el fenogreco nos ayuda precisamente también a calmar, por ejemplo, el dolor de articulaciones. Cuando está muy inflamada, se utiliza el fenogreco. Otra de las acciones es que sirve para la diabetes y que también sirve para disminuir el colesterol cuando está elevado. Bueno, en fin, tiene muchísimas propiedades. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Bueno, también le sugerimos que nos proporciona un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, pues de inmediato la podamos mandar al correo electrónico que usted nos indique para que le llegue pronto y así no tenga tardanza en iniciar su tratamiento. Bien, nuestra fórmula general, la fórmula que elaboramos, fórmula del día, que elaboramos en el transcurso de nuestro programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí a nuestra página usted, cuando ingrese, usted tenga las fórmulas que requiera, la fórmula del día y otras más. De esta manera usted puede incluso, a través del sistema, reenviarle a alguien que no tenga la fórmula, reenviarle a un amigo. También puede adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted está necesitando para que le llegue con prontitud directamente hasta las puertas de su hogar. Y lo más importante, que el envío no tiene costo, podemos aprovechar. Le digo la dirección entonces para que visite la página. Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las plataformas sociales. Puede comunicarse a través de la plataforma social de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Y bueno, también le recuerdo que si usted quiere escuchar la repetición de este programa, a las 9 de la noche, la página es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí puede escuchar la repetición del programa que transmitimos en la mañana para que usted no se lo pierda. Bien, vamos a mencionar también a nuestros patrocinadores. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen Ecatepec. Ecatepec es Estado de México. Avenida Vía Morelos Número 46 en San Cristóbal Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla. En Ecatepec de Morelos Estado de México. Anotamos el teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Tienen Texcoco, Texcoco Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco Estado de México, está frente a Coppel. Teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienen La Villa. Esto es Ciudad de México, en calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de La Basílica, una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica. Teléfono 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tienen el pasaje Catedral, Ciudad de México. En República de Guatemala número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anoté el teléfono. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tienen Chalco, Chalco Estado de México. En Avenida Coctemo 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al Banco HSBC, en Charco de Díaz Covarribios, Estado de México. Teléfono 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienen Naucalpan, Naucalpan, Estado de México. En Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos, anotamos el número telefónico, es el siguiente. 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. En Naucalpan, Estado de México. San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula, que es principalmente cuando se presenta infertilidad por bajo peso, o lo que también se llama amenorrea hipotalámica. Bien, signos y síntomas. Ausencia de menstruación, lo que se llama amenorrea. Ciclos que pueden ser anovulatorios, lo que significa que no se libera un óvulo maduro durante la ovulación. Hay una pérdida de peso significativa. Si una mujer que previamente tenía menstruaciones regulares y deja de menstruar durante al menos tres ciclos consecutivos, es una amenorrea secundaria. Cambios emocionales, trastornos del estado de ánimo, fatiga y debilidad, pérdida de cabello, la piel puede volverse seca, áspera y perder brillo. Son los síntomas de muy bajo peso y entonces presencia de infertilidad. No hay concepción, no hay esa aptitud. Bien, entonces vamos a recuperarla utilizando la siguiente fórmula. Anotamos, utilizamos betabel raíz, fenogreco, zarzaparrilla blanca, cachanes, equiceto, rosa de castilla. Nuevamente, betabel raíz, fenogreco, zarzaparrilla blanca, cachanes, equiceto, rosa de castilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Si hay que tomarla como agua de uso. Ahora suplementos, aceite de nopal, aceite de pescado, carnitina, prolina con coral. Nuevamente, aceite de nopal, aceite de pescado, carnitina, prolina con coral. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. O al suplemento adicional, sabemos que es para fortalecer el sistema inmune y también para coadyuvar con esta fórmula. El Ixi que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Su clave es 18-11. No se le olvide, clave es 18-11. Y se toma un vasito dosificador. En la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Sí, nuevamente le repito. Dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Margarita. Es una fórmula para mi hijo, Juan Carlos Segura García. ¿Sí? ¿Qué edad tiene él? Tiene 45 años. Bueno, 45 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 70 kilos y mide 1.61. 1.61. ¿Qué le sucede? Mire, doctor, él está padeciendo de dolor de cabeza. No duerme bien. Tiene gastritis. Tiene colitis. Tiene dolor muscular. Se le acalambra, le dan calambres. Tiene paño en la cara. Y el sábado empezó con un sangrado en el recto, doctor. Sí. Y me dice también que le da un dolor del labio izquierdo. Siento como que es como su páncreas, doctor. Sí. Ajá. Esos son sus síntomas, doctor. Bueno, está claro. Vamos a hacer la fórmula entonces. Sí, doctor. Con gusto. Entonces, vamos anotando que se va a ocupar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos aguardientillo de pápago. Raíz de caña de azúcar también agregamos. Garneri. Algas garneri se llaman. Esta fiate también agregamos. Guayabo. Hojas de guayabo. Bien, mencionamos cuál fue la fórmula. Primero fue té pápago, caña de azúcar, es la raíz, nada más la raíz. Algas garneri. Esta fiate, hojas de guayabo. Ah, primero fue aguardientillo. Voy a mencionar otra vez. A ver, aguardientillo. Té pápago. Raíz de caña de azúcar. Algas garneri. Y esta fiate, hojas de guayabo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora con suplementos. Los suplementos son muy importantes. Bien, entonces, utilizamos arcilla gris. Sería lo primero. Gincen del Brasil. También. Polen de flores. Levadura de cerveza. Arcilla gris. Lecitina. No, es gincen de Brasil. Es gincen de Brasil. Y luego es polen de flores y levadura de cerveza. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María del Socorro, allá en la estrada. Adelante, te escucho. Sí. Lo que pasa es que tuve... Tiene un mes que empecé con problemas del estómago. Tuve diarrea, vómito. Me hice un ultrasonido de hígado y diás biliares. Y este salió que tengo piedras en la vesícula. Que tengo material de residuo y gas intestinal. Y pues quería ver si puede haber una fórmula para que me ayude. Porque los médicos, ya los médicos me dicen que necesito cirugía. Esa es mi situación. Sí, podemos sacar las piedras. ¿Qué otra cosa tienes aparte de gases intestinales y piedras? Tengo hipertensión. Y ahí salió que tengo este hígado graso leve. ¿Hígado graso también? Sí, dice leve y dice colisistitis crónica litiásica. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 60 años. ¿Cuánto pesas? 57 kilos. 57 kilos, tu estatura. 1'50. 1'50. Bueno, sí, hay que hacer el tratamiento entonces. Vamos a buscar las plantas apropiadas. A ver, empezamos con guamis. Guamis. Muy importante, guamis. Luego sigue crameria, chuchupastle, meloncillo, acasochil también, cardamomo. Lo siguiente fue guamis, crameria, chuchupastle, meloncillo, acasochil, cardamomo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toman antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Cápsulas de ajo, aceite de nopal también, espirulina, cerezo silvestre. Fue cápsulas de ajo, aceite de nopal, espirulina, cerezo silvestre. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Emilia Juárez Hernández. Adelante, te escucho. Sí, sí, mire, doctor Rodrigo Mondragón. Yo tengo muchos años que tuve trastornos psicológicos. Sí. Y mi cerebro lo tenía como dormido, pero vivía mi vida normal, razonaba muy bien y todo. Sí. Trabajaba, todo hacía. Pero un día me caí y como que tenía unos huesitos abiertos y al caerme mi barba dio en el cemento y esos huesitos se cerraron, cerca de los oídos están esos huesitos, se cerraron y sentí mi cerebro muy bien. Ya no lo sentí dormido, ya sentí que se me empezó a regenerar y los oídos me trabajaron muy bien y sacaron la cerilla, saqué la cerilla como olor un poco apestosito y a óxido y la cerilla un poquito oscura, como color guinda. Sí. Y ya de ahí he sentido cómo se me regenera el cerebro y en el cuero cabelludo me salieron como cueritos, como bolitas, de que se me va regenerando los sesos, el cráneo. Sí. Ya que se me quitan esas bolitas, me rasco y ya se me pone durito el cráneo, otra vez durito, me queda bien mi cráneo y así se me va regenerando el cerebro, pero mis oídos están como inflamaditos, pero muy poco y me sale la cerillita aquí con un poco olor a óxido, ya no huelen tan apestosito. Sí. Un poco olor a óxido. De un oído me sale la cerilla un poquito oscurita y hay días que me sale blanquita y del otro oído me sale la cerilla como blanquita. Sí. Y de la parte de arriba de un oído me duele un poquito, tengo molestia, un poquito de dolor porque se me estaba regenerando arriba el cerebro y me agaché a tallarme los pies y me dolió el oído. Me dolió esa partecita del oído arriba, me dolió y de ahí tengo esa molestia en el oído, pero es un dolorcito muy leve y aquí me puedo limpiar muy bien mi oído, no me duele mucho, nada más es un dolorcito muy, muy, muy levecito. ¿De acuerdo qué edad tienes? Y tengo inflamación en los huesos. ¿Qué edad tienes? Tengo 47 años. ¿Cuánto pesas? Tengo un peso 40 kilos. ¿Y tu estatura? Uno cincuenta y siete. Sí, sí, doctor Rodrigo, y tengo inflamación en los huesos y tengo como colitis porque al ingerir la saba, los frijoles provocan muchos gases intestinales. Sí, bueno, aquí lo agregamos también. Vamos anotando entonces que vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente, utilizamos gorongoro, salvia de bolita, arandó, flor cónica también, aceitilla, albajaque. Mencionamos entonces que fue gorongoro, salvia de bolita, arandó, flor cónica, aceitilla, albajaque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Utilizamos entonces ahora trebol rojo. Son suplementos ácido aspartico con vitamina B5, aceite de semilla de calabaza también, carqueja con vitamina B12. Menciono otra vez, trebol rojo, ácido aspartico con vitamina B5, aceite de semilla de calabaza, carqueja con vitamina B12. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también gracias a Gregorio Rodríguez por su participación. Muchas gracias, Gregorio. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Francisco de Quevedo. El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.